¡Ahhh! ¡Ahhh! Aunque termina da igual Mientras de huevo está mal Veinte cuerpos y escopuestos Te faltan en chubias y olor a hospital Todas en mi oscurición Te mal en el autobús Te lleva por internarme Que ha matado el rostro también es lo que pude Se me cerró la garganta y perdí la razón Después de ir al hospital Y al tercer día morir ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!